Continuamos ahora con el tema excepciones previas y nulidades a cargo del doctor Henry Sanabria Santos. El doctor Sanabria es abogado especialista y magíster en Derecho Programa de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Civil y del Estado de la Universidad Externado de Colombia. Profesor de Derecho Procesal Civil General en Pregrado y profesor en los posgrados en Derecho Procesal Civil, en Responsabilidad y Daño Resarcible, en Derecho Público y en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, abogado litigante, asesor y consultor de entidades públicas y privadas. Miembro de la lista de árbitros y secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y además, miembro de la Comisión de Revisión del Proyecto de Ley del Código General del Proceso. Doctor Sanabria tiene la palabra hasta por 30 minutos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, agradezco a la Universidad Externado de Colombia que me permite hablar nuevamente de este tema, sobre el cual seguramente, o frente al cual seguramente ya muchos de ustedes me habrán escuchado, y que es el de las nulidades y excepciones previas. Cuando se abordó el estudio de esta reforma, uno de los temas que más interés generaba, era el del sistema actual de nulidades y excepciones previas. ¿Por qué? Porque teníamos, o en el Código del 70 existía o existe, un sistema inspirado en unos parámetros, en unas reglas, en unos postulados, en unos principios, muy bien orientados, muy bien orientados, muy bien intencionados, fruto de una experiencia que viene desde la Ley 105 de 1931 del Código Antiguo, Código Judicial. Entonces se dijo, vamos a mantener esa inspiración, vamos a mantener esos principios, vamos a mantener el propósito de las nulidades y las excepciones previas. Pero vamos a hacer unos ajustes de tal suerte que estos dos mecanismos cumplan con el claro propósito de proteger el derecho fundamental al debido proceso y de no permitirle a los litigantes sacar provechos indebidos de las nulidades o excepciones previas. Es decir, vamos a mantener, y se mantuvo en este Código, el esquema de nulidades y excepciones previas. Vamos a mantener, y se mantiene, los postulados, los principios, la orientación. Lo que vamos a hacer es unos ajustes para evitar que los litigantes saquen provechos indebidos de ese régimen. Acabar con ese litigante que dice, voy a formular una excepción previa para que vean, para que vean cómo es que arranco yo en los procesos. Le voy a formular esta excepción previa a mi contraparte para que vaya viendo con quién fue que se metió. O vamos a proponer una nulidad, de pronto soy tan de buenas y me gano el pleito con una nulidad. Queríamos cerrarle la puerta a ese litigante, a ese litigante que se le olvidó que aquí lo que se busca es la protección al derecho fundamental al debido proceso. Es decir, que las nulidades y las excepciones no son los mecanismos de los litigantes marrulleros. Del litigante ese que dice, yo me las sé todas, yo me sé todas las trampas. Ese litigante que afortunadamente creo que en las universidades ya no estamos formando, que ya está en vía de excepción, pero por ahí todavía se ven algunos. Entonces, hablemos en primer lugar del régimen de nulidades procesales. Y entonces, en primer lugar vamos a señalar que se mantienen esas reglas, principios, parámetros o postulados que regulan este régimen. Y entonces vamos a recordarlos. Vamos a recordar cuáles son esos postulados, reglas, algunos los llamarán reglas técnicas, otros los llamarán principios. Yo sostengo que esa discusión ya está superada. Esa es una discusión para rajar a gente en pregrado. Llamémoslo aquí postulados, reglas, principios, parámetros, lo que orienta el sistema de nulidades. Y la primera regla es el de la taxatividad o especificidad. Se mantiene esa regla. No hay nulidad sin una causal taxativa mente prevista por el legislador. Ni los litigantes, ni el juez se pueden inventar causales de nulidad. Este código rechaza, al igual que el código anterior, esas causales de nulidad abstractas, genéricas, gaseosas. Señor juez, usted debe declarar la nulidad del proceso porque me violó mi derecho de defensa. Sí, claro, bueno, dígame por qué causal. Alégueme la causal. En el proceso civil colombiano no hay causales de nulidad, de creación jurisprudencial, de creación del litigante de baranda. No, aquí las causales están taxativamente previstas. Y el actual artículo, o el nuevo artículo 133, no repite que el proceso es nulo en todo o en parte solamente. Ese solamente quiere decir que únicamente cuando el legislador establezca que hay nulidad, se puede decretar esa nulidad. Y el parágrafo de ese artículo 133, al igual que el parágrafo del artículo 140, nos repite, las demás irregularidades, los demás vicios de procedimiento que no aparecen enlistados taxativamente como nulidades, se considerarán subsanados, corregidos, si no se impugnan oportunamente. Y miren ustedes lo que dice el nuevo artículo 135. El litigante que quiera alegar una nulidad, pues tiene que empezar señalando cuál es la causal que invoca. Entonces, cuando uno diga, señor juez, pido la nulidad de lo actuado, a renglón seguido tiene que decir, y lo hago con fundamento en la causal tal, número tal, prevista en el artículo 133. Si ustedes formulan una causal de nulidad diciendo, señor juez, invoco como nulidad que me violó el debido proceso, y no dice nada más, no invoca ninguna causal, no hace referencia a ninguna causal, pues lo más seguro es que no tiene la razón, o que no es susceptible de corregir por vía de nulidad procesal. Pero además, el juez debe rechazar de plano, debe abstenerse de tramitar cualquier alegación de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo. Esto debe entenderse en causal distinta de las determinadas en la ley, porque ya vamos a ver que no solamente las causales de nulidad están en el artículo 133, sino que por allá en el código aparecieron regadas, aparecieron otras causales de nulidad. La segunda regla, que se sigue manteniendo, porque además fue un gran triunfo de nuestro derecho procesal, un gran triunfo del código de 1970, es señalar que para decretar la nulidad, pues no basta con que exista una causal taxativa, sino que además es necesario que se haya violado el debido proceso. A partir de la consagración de esta regla de la trascendencia, se entiende que en nuestro derecho procesal, las nulidades protegen el debido proceso, y no son simplemente un culto a la forma, a la liturgia, al rito, al procedimentalismo. Y la muestra de ello es el número al cuarto del artículo 136, que nos dice que puede ocurrir que formalmente se incurra en una causal de nulidad. Pero, si esa actuación no generó violación al debido proceso, pues se entenderá saneada, se entenderá que no hay lugar a decretar la nulidad. En tercer lugar, la protección de la actuación procesal. Resulta que las nulidades son un remedio extremo, son un remedio que ojalá a él no llegáramos. Las nulidades es un estado de cosas que ojalá nunca tuviéramos que decretarla. Para un juez decir decreto la nulidad de lo actuado, pues debe ser terrible, debe equivocarse. Pues yo no soy juez, pero me imagino que los jueces pensarán así. Cuando dicen decreto la nulidad de lo actuado, están diciendo aquí perdimos el tiempo. Aquí perdimos el tiempo porque lo que hicimos estuvo en contravía del derecho fundamental al debido proceso. Por eso, la nulidad es un remedio extremo. Y nuestro ordenamiento consagra una serie de mecanismos para evitar tener que llegar a la nulidad. Por ejemplo, el control que hace el juez de los requisitos de forma al momento de inadmitir la demanda. Las excepciones previas. El control de legalidad que debe hacer al finalizar cada etapa procesal. En la audiencia inicial también hace control de legalidad. Es decir, el juez permanentemente debe estar revisando que la actuación se haya adelantado de manera regular, que no se hayan incurrido en vicios y de esta manera ir edificando la actuación sobre bases sólidas. En este punto hago un pequeño paréntesis que yo creo que vale la pena tener presente. Porque no se ha dicho hoy, yo creo que vale la pena tener presente. El incumplimiento del requisito de procedibilidad no cumplir con la conciliación extrajudicial en derecho en este nuevo código ya no quedó como causal de rechazo, sino como causal de inadmisión de la demanda. Es decir, pensando en que no falta el demandante despistado que había agotado el requisito de procedibilidad pero no había acompañado la respectiva constancia. Entonces se le dice, se le inadmite la demanda para que en el término de cinco días o pena de rechazo acompañe la constancia de haber agotado el requisito de procedibilidad. En aquellos casos en que va a ser necesario, porque con ese régimen cautelar tan amplio, pues no va a ser necesario. También es importante que tengan presentes que la ley 1551 del pasado 6 de julio estableció que en los procesos ejecutivos contra municipios ante el contencioso administrativo y en general ante cualquier jurisdicción, cuando se vaya a iniciar proceso ejecutivo contra un municipio será necesario agotar el requisito de procedibilidad. Sí, es cierto, mire lo que dijo el legislador, requisito de procedibilidad para un proceso ejecutivo, ley 1551 del pasado 6 de julio. Muy bien, sigamos. La cuarta regla, para los que no se han dado cuenta, cerramos paréntesis y seguimos, la cuarta regla es la de convalidación y saneamiento. Se mantiene el régimen de que existen, o consistente en que existen por un lado nulidades saneables y por el otro lado nulidades insaneables. Lo que pasa es que se pensó en decir, vamos a reducir cada vez más las nulidades insaneables. Vamos a tratar en la medida de lo posible de que casi todo sea saneable, solamente algunas cosas sean insaneables. Entonces, quedó como insaneable proceder contra providencia ejecutoria del superior, omitir el trámite integral de una de las instancias y revivir un proceso legalmente concluido, tal y como existe hoy en día. Quedó como insaneable la pérdida de competencia por vencimiento del término para dictar sentencia. Es decir, no hay nada que hacer. Cuando se venzan los términos, la actuación que se haga en adelante es nula. Nula de pleno derecho. Yo entiendo que cuando dicen nula de pleno derecho es que es nula, nula, nula. O sea, no inventen excusas para no decir que eso no es nulo. Pero, nos haya gustado o no nos haya gustado la norma de que se tiene un año para fallar, pues, con independencia de si nos gustó o no nos gustó, ahí quedó. Y quedó la consecuencia de que la actuación que se adelante con posterioridad queda afectada de nulidad. Esto es una forma de decirle a los procesos civiles acostúmbrense a cumplir los términos. Es decir, si no se falla en un año la actuación que se haga con posterioridad queda afectada de nulidad. Y quedó como igualmente insaneable la falta de jurisdicción y la falta de competencia por el factor subjetivo y funciona el tema que es sobre el cual ya vamos a empezar a hablar. Pero sigamos con las reglas. La regla de la legitimación se recoge igualmente una regla que ya viene operando y que es aceptada por la jurisprudencia y es que solamente pueden alegar nulidades las personas que se hayan visto afectadas con la irregularidad. Dicho de otra forma, yo no me puedo terminar beneficiando de irregularidades que afectan a otros sujetos procesales. Dicho de otra manera, que se queje el que le duele. Que vamos a curar al que está enfermo. A quien no se le ha generado ningún perjuicio, pues esa persona no tiene legitimación para solicitar las nulidades. Y por eso el artículo 135 nos dice, por ejemplo, que la parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla. ¿Eso qué implica? Que cuando yo pida una nulidad, que cuando yo le pida al juez que decrete la nulidad, además de invocar una causal taxativamente señalada en la ley, le tengo que indicar al juez la razón por la cual yo estoy legitimado para solicitar esa nulidad. Es decir, le tengo que indicar por qué razón se me ha violado el derecho fundamental al debido proceso al haberse incurrido en esa causal de nulidad. Y por ejemplo, sigue una norma que es la versión procesal de la doctrina de los actos propios. Y es que no podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origine. Es decir, el culpable de la violación al debido proceso, pues él no puede venir a alegar la nulidad, él no tiene legitimación. Se sigue diciendo que la nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento sólo podrá ser alegada por la persona afectada y se señala claramente que el juez rechazará de plano, ni siquiera la mirará, ni siquiera analizará aquella causal de nulidad que se proponga por quien carezca de legitimación. Y el 134 ya señala que la nulidad por indebida representación, notificación y emplazamiento sólo beneficiará a quien la haya invocado. Entonces, se mantiene la regla de que nadie puede beneficiarse de irregularidades que afectan a otras personas. Asimismo, el artículo 137 pues modifica el actual artículo 145 que es qué debe hacer el juez frente a las nulidades. Ese artículo se llamaba antes declaración oficiosa de la nulidad. Ahora se llama advertencia de la nulidad. Y es qué ocurre cuando el juez advierte que se ha incurrido en una nulidad. Si es insaneable, pues la tiene que declarar. Si es saneable, pues se la tiene que poner de presente a la persona que se ha visto afectada. para que esa persona afectada opte por alegarla o guardar silencio o convalidarla expresamente. Y la sexta regla es la de la preclusión y es que las nulidades tienen que alegarse oportunamente. Puesto que si no se alegan oportunamente, pues se entienden saneadas. ¿Cuáles? Aquellas que admiten saneamiento. Y en este sentido vale la pena hacer mención al artículo 132 sobre control de legalidad. Porque esto se discutió en la comisión y es ¿qué dice ese artículo 132? Repite lo que ya señala la ley 1285 de 2009 y es que al finalizar cada etapa procesal el juez tiene que hacer la labor de saneamiento. Y no es esa labor de saneamiento que se hacían en otros países donde el juez sin analizar y sin las partes mirar decían ¿cómo no se observa causal de nulidad? Como aquí todo está bien seguimos para adelante no. Aquí de lo que se trata es que se haga un análisis que se revise la actuación que se haga un estudio del expediente y que si es del caso el juez le pregunte a las partes si tiene algún reparo sobre la actuación surtida. ¿Qué dice la ley? Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso las cuales salvo que se trate de hechos nuevos no se podrán alegar en las etapas subsiguientes sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación. ¿Esto qué significa? La ley señala que agotada una etapa procesal si se hace el control de legalidad y no se ha alegado una nulidad esa nulidad se entiende corregida. Solamente podría alegarse nulidades por hechos nuevos. Yo sostengo que este mecanismo de saneamiento es un mecanismo de saneamiento como todos los mecanismos de saneamiento previsto para las nulidades saneables porque de lo contrario nosotros no podemos sanear lo que se convierte en insaneable por esa razón se deja la salvedad de sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y de casación en el artículo 134 pues se señalan las oportunidades en las cuales pueden alegarse las nulidades procesales lo cual sigue en esencia igual muy bien hablemos de una causal específica de nulidad que es la falta de jurisdicción y la falta de competencia que se dice lo primero es que esta causal fíjense ustedes es una causal de nulidad que no siempre genera nulidad porque es que el actual artículo 140 decía el proceso es nulo en todo en parte por falta de jurisdicción o por falta de competencia la nueva norma señala cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o la falta de competencia es decir la regla general es que la falta de jurisdicción o la falta de competencia per se no va a generar nulidad dicho de otra manera cuando se encuentre la falta de jurisdicción o la falta de competencia lo que tiene que hacer el juez es remitir el proceso al que considere competente pero si ya se hubiese dictado sentencia se declarará la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia desde esa perspectiva es insaneable la falta de jurisdicción y la falta de competencia por el factor subjetivo y funcional la falta de competencia por los demás factores no va a generar nulidad eso es lo que se llama o eso es lo que quiso decir el legislador con esos términos de prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y de la competencia esto traducido al castellano que significa significa lo siguiente la falta de jurisdicción y la falta de competencia por el factor subjetivo y funcional generarán nulidad generarán nulidad solamente cuando se habrá o cuando se haya dictado sentencia en los demás casos si no se ha dictado sentencia el juez remite al proceso al que se considere competente la falta de competencia por otros factores distintos si no se alega oportunamente pues se entiende saneada y entonces no faltará el que diga y que pasa si yo si alegue oportunamente la falta de competencia por factores distintos al subjetivo y al funcional y pese a ello el juez siguió conociendo del proceso eventualmente podríamos hablar de que estaríamos en presencia de igualmente de la nulidad muy bien otros puntos que hay que tener en cuenta lo primero es que desaparece esa causal de nulidad de trámite inadecuado puesto que en la medida en que se propende en este código por la unificación de los procedimientos pues no hay lugar a nulidad por trámite inadecuado y la verdad sea dicha si nosotros vemos este proceso los procesos declarativos los procesos de conocimiento del código general del proceso lo comparamos con el proceso de conocimiento del código contencioso administrativo o incluso los comparamos con el proceso ordinario que se surta ante los jueces laborales la verdad es que estamos en presencia de procedimientos bastante similares luego no tenía sentido e incluso hablando al interior del propio código general del proceso pues seguir o mantener esa causal de nulidad de trámite inadecuado una novedad es lo previsto en el artículo 138 es que cuando se decrete la nulidad del proceso lo dijéramos esa declaración de invalidez no cobija las medidas cautelares esto es una novedad en tercer lugar ya lo habló el doctor Miguel Enrique Rojas es que cuando yo pida en un proceso la nulidad por indebida notificación cuando yo llegue al proceso diciendo señor juez usted estaba adelantando el proceso como decía un famoso político a mis espaldas porque usted a mí no me notificó desde el mismo momento en que yo pido la nulidad me entiendo notificado por conducta concluyente del auto admisorio de la demanda o del automandamiento de pago lo que pasa es que el término de traslado solamente empezará a correr desde la ejecutoria del auto que decreta la nulidad esto para efectos de lograr oportunamente con esa notificación si es del caso la interrupción de la prescripción o la inoperancia de la caducidad igualmente desaparece esa causal de nulidad de los procesos ejecutivos que era librar ejecución o seguir adelante la ejecución sin haber cumplido con la ritualidad prevista en el artículo mil trescientos mil cuatrocientos treinta y cuatro del código civil se acuerdan de ese artículo mil cuatrocientos treinta y cuatro del código civil la notificación del título ejecutivo a los herederos esa norma que venía desde el derecho romano que buscaba que los herederos conservaran el punto honor y el honor y la honra del deudor desaparece pues no es porque ya no se diga que los deudores no tienen honra sino porque se pensó que ese era un trámite que no tenía ningún sentido entonces al derogarse el mil cuatrocientos treinta y cuatro del código civil pues desaparece consecuencialmente esta causal de nulidad en cuanto a esa causal consistente en la omisión de las oportunidades probatorias se hizo eco de la jurisprudencia de la casación civil y se incluye como causal de nulidad no haber practicado una prueba que obligatoriamente debía practicarse como nos lo recordaba la doctora María Cristina Morales la inspección judicial por ejemplo en los procesos de declaración de pertenencia igualmente que se señala que no solamente va a ser causal de nulidad omitir la oportunidad para alegar de conclusión sino que igualmente la oportunidad para sustentar un recurso o para descorrer el traslado de un recurso así mismo se consagra una nueva causal de nulidad en beneficio de la oralidad en beneficio de nosotros los litigantes para que no veamos que era uno el juez ante quien alegábamos y cuando después de que nos jalábamos como dirían en alguna región del país nos jalábamos hipote de alegato cambiaban el juez y entonces el juez que dictaba la sentencia no era el que nos había escuchado en el alegato por eso se dice que será causal de nulidad aquella sentencia que se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión igualmente hay que tener presente que en ningún caso las nulidades se van a tramitar como incidente es decir tenemos que borrar del cassette eso que le decían oye doctor mire yo alegue incidente de nulidad no ya se acabó en ninguna circunstancia va a haber incidente de nulidad la nulidad siempre se va a resolver por fuera de incidente igualmente se señala que cuando se decrete la nulidad del proceso y esa nulidad cobije la notificación del autoemisorio de la demanda o del mandamiento de pago siempre que esa nulidad haya sido responsabilidad del demandante quedará sin efecto la interrupción de la prescripción y o la inoperancia de la caducidad esto es haciendo eco de jurisprudencia constitucional que nos indica que cuando el demandante no tuvo la culpa de la indebida notificación pues como lo vamos a castigar dejándole sin efecto la interrupción de la prescripción o la inoperancia de la caducidad así mismo es causal de nulidad que el juez o magistrado no asista a las diligencias yo no sé en quién hicieron eso porque en el país eso nunca se ha presentado en nuestro país todos los jueces van a las audiencias y van a las diligencias pero bueno ahí quedó que será causal de nulidad que no estén presentes y se vuelve al sistema anterior a la ley 1395 de 2010 que nos dice que el auto que resuelva sobre nulidades procesales es apelable bien sea que la decrete o bien sea que la niegue finalmente en cuanto se trata de excepciones previas muy rápidamente en los dos minutos que me quedan entonces en primer lugar se mantiene el régimen de que las excepciones previas no son para todos los procesos únicamente pues van a caber por regla general en los procesos declarativos salvo norma en contrario no va a caber en los procesos verbales sumarios no caben en los procesos monitorios ni en los procesos ejecutivos en segundo lugar las causales de excepción previa o los motivos de excepción previa son idénticos lo que ocurre es como nos lo anticipaba el doctor Miguel Enrique Rojas desaparecen las llamadas excepciones mixtas entonces fíjense ustedes quedaron las excepciones mixtas para el contencioso administrativo pero ahora aquí para el proceso civil las hacemos desaparecer asimismo se va a mantener la regla general de que para probar una excepción previa únicamente se puede utilizar prueba documental excepcionalmente en unas precisas excepciones previas podemos hacer uso de otras pruebas específicamente de hasta dos testimonios cuando falta de competencia por domicilio de persona natural falta de competencia por el lugar de donde ocurrieron los hechos o falta de integración del litisconsorcio necesario en este caso podríamos excepcionalmente practicar hasta dos testimonios igualmente si la excepción únicamente la vamos a utilizar o únicamente la vamos a probar con prueba documental esa excepción se resolverá antes de la audiencia inicial si requerimos en esos casos excepcionales una prueba adicional diferente a la documental en la audiencia inicial se practica y en la audiencia inicial se decide la excepción asimismo cuando prosperen ciertas excepciones previas quedará sin efecto la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad cuando prospere la excepción previa de pacto arbitral haciéndole caso a la sentencia C662 de 2004 se dice que quien ha visto que se terminó su proceso porque prosperó la excepción previa de pacto arbitral podrá mantener la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad si presenta la demanda arbitral dentro del término de 20 días hábiles y finalmente se dice que la existencia de pacto arbitral este es un triunfo de la doctrina que se dice que la existencia de pacto arbitral no genera ni rechazo ni inadmisión de la demanda lo que ocurre es que deberá el demandado alegarla por vía de excepción previa y si no la alega se produce la derogatoria tácita del pacto arbitral doctores he hecho un esfuerzo en esta media hora por contarles las modificaciones les agradezco mucho muchas gracias doctor Zanabria le informo nuevamente que los certificados de asistencia se entregarán únicamente el día de hoy en los puestos de registro hasta las 7 de la noche también les informo que este seminario sobre el código general del proceso se realizará nuevamente los días 23 y 24 y las inscripciones se encuentran abiertas en la página de la universidad les agradecemos a los conferencistas de hoy y a ustedes por su asistencia y les recordamos que la escarapela mañana será indispensable para el ingreso buenas noches ¡Gracias! Gracias.